Voz de la Patria Grande La mayoría de los registros se han producido en Málaga Desde donde operaban algunos de los líderes pertenecientes al cártel de los Balcanes Según ha explicado la policía en una nota de prensa La organización utilizaba España como punto estratégico de enlace entre Sudamérica y Europa Para transportar la droga, creando narcorrutas desde Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote Hasta el continente latinoamericano Utilizaban también Valencia, Alicante, Almería, Málaga y Canarias Como punto logístico antes de zarpar a Sudamérica En total se han intervenido 1500 kilos de cocaína 8 embarcaciones, 36 vehículos, más de 85 terminales telefónicos Y se han identificado 10 embarcaciones que la organización tenía habilitadas para sus narcorrutas Desde el sur de España, los responsables de la organización Coordinaban y dirigían los transportes de cada embarcación Y mantenían las reuniones con los enlaces de los países de origen Desde donde se suministraba la sustancia de estupefaciente Utilizaban Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Barbados O Panamá como punto del líder de las embarcaciones El que comandaba esta organización se hacía llamar El Profesor Llevando adelante el operativo de narcotráfico Hace más de 20 años se encargaba de coordinar con los cárteles colombianos y mexicanos La producción de los estupefacientes Y su traslado por Sudamérica para posteriormente embarcarlo a España Voz de la Patria Grande